Contento, contento, feliz por este paso en mi carrera, la verdad es que me toma en un momento súper importante para mí, para mi familia, así que estar aquí en la Universidad de Chile es conmovedor, así que esperamos estar a la altura del caso y esperar que este año nos vaya súper bien como equipo. Soy un tipo que se toma muy a pecho el tema de la camiseta, siempre sigo en el estilo de juego aguerrido y tratar de no dar ninguna pelota por perdida, así que la idea es sumar con eso, sumar de ese ámbito y como te digo, ese granito de arena va a sumar para todo. Ahora lo veo de otra manera, siempre uno se queja de que no va gente al estadio cuando estábamos en Audax, cuando estuve en la Unión y la verdad es que venir acá y esa hinchada, la verdad es que te motiva, te dan ganas de jugar y de hacerlo lo mejor posible, así que muy, muy, muy contento. Bueno, sumar, sumar, hay hartos jóvenes, hay hartos juveniles y la idea es seguir sumando para que ellos también crezcan y sigan armando su carrera y por supuesto acá también hay jugadores que tienen mucha experiencia y que es la idea seguir sumando, ese es el objetivo. Y acá es un club que te exige salir campeón y esa es la idea, así que los objetivos están claros, que también hacer una buena presentación en la Copa, así que esos son los objetivos y como un club grande tiene que estar a la altura de eso.